De hecho me faltan 10 minutillos Creo, ¿no? 10 minutos, creo que son 10 minutos Ah, Cakeshora, vale Cakeshora, perdón Sí El gift ya por fin lo recupero Por fin, sí Eso fue el otro día, que no me curaban, tío No me curaban Un evento donde los jugadores de Tibia Participen por un premio en específico Que por qué los creadores No lo hacemos Hay creadores de contenido que han hecho eso ¿10 horas te faltan? No, no, 10 horas no 10 minutos me faltan, cabrón Míralo bien Míralo bien Me faltan 10 minutos Si ayer me faltaban 3 horas 10 minutos, 10 minutos Eso sí Sí, sí, me queda muy poquito ya Exactamente Ya son minutos esos Oye, pues hoy hemos cazado un ratito aquí en Cobritis Hemos hecho poca XP, de hecho Pero 50 cakás es poca XP No Pero tenemos para Hacernos un Hacernos la Lionaxe Tier 2 ¿Os apetece que nos hagamos la Lionaxe Tier 2? 30 cakás Me da perfectamente ¿Tenemos polvos? No tenemos polvos Pero vamos a Okafiendis Entonces Si conseguimos esta Lionaxe Tier 2 Ya solo me faltaría esta Y Ya está Y la fusión para la Tier 3 Y ya estaría Bueno, ya estaría ¿Sabes? Que son dos fusiones muy importantes Que si fallo Me como los Me como los mocos Pero bueno Vamos a buscarnos un Fiendis Venga, a ver si hay alguno cercano South West Desde Hostia, pero desde aquí South West South West desde aquí Es que puede ser Liberty Bay Perfectamente Puede ser Spikes Vamos a mirar Liberty Bay, ¿vale? A ver desde el drone South East Far Pero este es Este es otro, ¿no? Far to the East O no sé ahora Mondo con Maya No acabo de entender Lo que acabas de hacer Mejor si te vas a vender Loot es Bonac Para vender Las gemas Y las Y las Small Emerald Y todo eso Te lo compra todo mismo En el PC Pero compra todo ese mismo NPC Very far to the West Nargor Nargor Desconocido Es que solo me cuadra Nargor ¿Creéis que puede ser Nargor? West ¿Creéis que solo puede ser Nargor? Es que no lo sé Son minutillos, ¿no? Anopejlet Yes High Nargor Yes Higher level To the South El Albion Conlay Y el Tibia Tiene algo parecido En su temática Eh Yo que sé, tío No lo sé Higher level Tu deís Ahí está Let's go Toma todo Ahí va Wow O sea Eso ha sido Eso ha sido El Amcore En toda su Su potencia ¿Eh? ¿Habéis visto? Loco Vaya rebote más raro Eso ha sido el Amcore En toda su potencia What the fuck Eso es para Forja Para hacer puntos para Forja Zok Estos polvos Esto que he matado Esta criatura Busteada Esta criatura Fuerte Me ha dado estos puntos Que pone aquí Dust Aquí abajo Esto que tengo Que lo ves Dust Y con estos puntos Puedo hacer fusiones De la Forja Para hacer Tears Eso es la update De la Forja Básicamente Y aquí es directamente A Liberty Vale Pues ya está Pues solo era un bicho Perfecto chicos Vámonos Vamos a hacer El Bueno vamos a intentar Lionaxe Tier 2 Tenemos que comprar Dos Dos Perdón Cores Dos cores He dicho No sé por qué Core Uno Y dos Vamos para allá chicos Venga que queda poquito Para empezar a ahorrar 300 cacas Queda poquito Joder 300 cacas Para la sanguina Axe Tier 4 Queda muy poco Para empezar a ahorrar O sea Agüita Sabes Agüita Estamos preparados Vale Estamos preparados Si esta funciona Solo faltaría Una fusión más Para hacer la Tier 3 Y ya está Y se terminó Bueno y luego pasarla Ahorrar los 300 cacas Y pasarla Pero bueno En temas de fusiones Solo queda esta y otra Nada más Vale Nada más Estoy un poco nervioso Chicos Estoy un poco nervioso Venga vamos a darle Vamos a darle Tres No espera Voy a convertir esto Vale ahora si Eso me ha dado suerte Eso me ha dado suerte Tres Dos ¿Qué eres tú? Ah Coco Grande No pongas nada eh Que te puedo leer sin querer Uno Vamos Bien cabrón El next Ojo cuidado 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 el next Cuidado el Capame ha subido a Tier 3 Capame ha subido A Tier 3 Cuidado el next Cuidado el next Le doy eh No me des polvos Por favor No me des polvos Quiero algo Quiero el dinero El dinero Venga Venga cabrón Esa es Me ha devuelto los 20 cacas Let's go Los siguientes 40 Venga Pedro 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 Esa es Vale pues ya está Pues el dinero Puta madre De lujo chicos Esa es Esa es Dinerito Pedro 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 Muy bien Muy bien Muy bien Buen dinerito ese Buen dinerito A ver Podríamos vender loot Podríamos vender loot Intentar llegar a esos 40 cacas Pero No voy a hacerlo No hay prisa No hay prisa ¿Para qué vamos a hacerlo? ¿Para qué vamos a hacerlo? No hay prisa chicos Ya lo haremos mañana O pasado O cuando sea No pasa nada ¿Por qué te devuelve la pasta? Vale la forja Hay posibilidades de De que falle Y que te baje un tier Y tengas que volver O hay posibilidades de que Te dé Una Digamos un bonus ¿No? Bonus de Es que no sé cómo llamarlo Bonus Sí bonus es Yo creo que está bien De que te devuelva el dinero Hay una posibilidad De que te pasen cosas malas Y cosas buenas En mi caso Me ha pasado